¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un caso real, 100% real, súper confirmado por muchos medios y demás. Este es un caso de TikTok, bueno, se dio en TikTok y como yo les he dicho muchas veces, los casos reales superan por mucho a los que son ficción. No importa cuántas cuentas veamos de gente comiendo comida putrefacta, de gente con demonios en su casa, de cuentas del chico dinosaurio y demás, este caso perturba mucho más que otros. Así que, bueno, si quieren saber de qué se trata, yo les recomiendo que se traigan algo de tomar. Yo estoy tomando... ¡Ay! Me da vuelta. No sé si ustedes conozcan la bebida de Calpico. Si la conocen, díganme en los comentarios. Está súper fría, hace mucho calor, así que yo les recomiendo que se traigan algo rico, un heladito o algo así. O si hace frío, pues algo de frío. Y, pues bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique y sean los primeritos en venir a comentar. Porque en cuanto se sube un video, yo estoy activa y contestando y dando corazoncitos, así que, pues, por eso les puede servir la suscripción. Y de todos modos, Chuck los va a pasar a visitar sus casas, entonces, pues, no se preocupen. Y recuerden que tengo redes sociales, por si me quieren seguir en otros lados, Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. En todos estos lados estoy activa publicándoles memes, publicándoles historias, fotos y demás, así que yo les recomiendo que también me sigan por allá. Y, bueno, ¿qué les parece si continuamos con ya lo que es el video? Para que no me digan, marijo, pero apodo intros largas. Yo lo sé, hago intros muy largas, pero solo tengo este minuto y medio, dos minutos para platicar con ustedes antes de empezar con el tema. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videito? Vamos ya. Ok, este fue un caso que se dio hace ya un tiempo, pero según lo que yo googleé y vi en YouTube y demás, no llegó mucho este caso a lo que fue Latinoamérica o, por lo menos, los que hablamos español, porque fue un caso que se dio para los que hablan inglés. Ok, entonces, para esa comunidad, para la gente que habla inglés, pues, sí fue muy sonado porque fue un caso fuerte, pero yo aquí les voy a platicar qué fue lo que ocurrió. Ok, lo que vamos a estar viendo son las imágenes de una chica, de una persona llamada Nicola Priest. Priest, no sé cómo se pronuncia Nicola Priest. Ella subía TikToks a su perfil de TikTok, seguido subía videos, pues, como tiernos, así como, ¿cómo les puedo decir? Como normales. Y en muchos de ellos aparecía su pequeña hijita, que solamente tenía tres años. Aparecían ahí haciendo, como ya saben, bailecitos juntas y cosas así. La niña se llamaba Kylie Jade y, les digo, aparecía con su mamá en varios videos. Entonces, así como ustedes podían ver los videos en redes sociales, pues, se veía que la niña y su mamá eran como unidas, pues, tenían una relación normal entre madre e hija, porque, pues, aparte es una niña chiquita. Bueno, esta mujer llamada Nicola solamente tenía 23 años cuando todo esto ocurrió, ¿ok? Ok, todo. Ok, Nicola tenía un novio que, bueno, se dice como por otras fuentes que ni siquiera era su novio. Pero, bueno, supongamos, tenía una relación con este hombre. Entonces, no era el papá de la niña, pero, pues, la visitaba a menudo a ella, a su novia. Y, bueno, como ustedes saben, en otros países acostumbran a tener cámaras de vigilancia en casi todos lados, en la calle, al entrar a los edificios de las casas. Entonces, pues, se pueden ver muchas grabaciones de cómo era la relación real entre Nicola y su hija. Se ve en varios videos que, obviamente, se liberaron después de todo lo que ocurrió, cómo Nicola no le hacía mucho caso a su hija pequeña. Se ven varios como, pues, sí la lleva a diferentes lados, pues, ni modo que la deje sola en su departamento donde vivían ellas dos. Pero se ve que la mamá no le hace caso, no la voltea a ver. La niña, pues, parece que solamente va atrás de ella porque, pues, es su mamá. No, o sea, ni modo que se vaya a otro lado, pero ella siempre se está viendo como en el espejo y en el celular y así. Entonces, a la niña como que no le hace mucho caso. Total, una vez ocurre que el novio la va a visitar a Nicola a su casa y, pues, ellos querían tener, pues, ya saben, en su momento a solas. Entonces, como que decidieron poner a dormir a la niña, pues, en su cuarto, pero la niña no se quería dormir, ¿ok? Entonces, pues, se despertaba y se levantaba y demás, interrumpiéndolos a ellos de cualquier actividad que quisieran hacer. Ustedes ya saben cuál actividad. Entonces, los interrumpía y los interrumpía. Bueno, lo que ocurrió después fue que el 911 recibe una llamada de Nicola diciendo que la niña, pues, no reaccionaba. Cuando llega, la va a policía y toda la ambulancia y demás al departamento de Nicola. Ven una escena un poco rara, ya que lo que había ahí era la niña tirada a medio cuarto, en un cuarto oscuro. Estaba ya sola, estaba el cuarto cerrado. Como si, o sea, como si ellos nunca hubieran ido a revisar qué, sino que simplemente ya supían qué les había pasado, qué le había pasado a la niña. Entonces, llegan ellos y ven que, pues, desafortunadamente ya no hay nada que hacer con, pues, con ella. O sea, ya no estaba entre nosotros. Entonces, obviamente, ellos notaron que esto estaba raro y se los llevaron, pues, allá a la policía. Y sí los encarcelaron porque, obviamente, esto estaba muy raro. Estaba, pues, como misterioso, ¿no? Cómo fue la forma en que encontraron a la niña y demás. Y, obviamente, siempre son los primeros sospechosos los papás. Bueno, en este caso, la mamá y el novia. Ok, entonces, están en la cárcel. Pero al no tener todavía una investigación completa, dejan salir a Nicola. Ok, bajo fianza, sí paga una fianza y sale en libertad. Ok, aquí es donde viene lo raro. Obviamente, esto no lo sabíamos porque todo esto lo posteó ella en redes. No tenía muchísimos seguidores, tenía alrededor de unos 3 mil. O sea, realmente es que no mucho. Pero empezó a llamar la atención cuando, de repente, de subir videos con tiernos, pues, con su hija. De que, uy, sí, la amo y la adoro. Y, ay, sí, mi bebé. Y los abrazos y los besos y demás. De repente empieza a postear videos como, ay, mi bebé, te extraño. Pues, qué mal que, por eso sí, qué mal que te moriste. Pero, pues, vas a estar en un lugar mejor. Publica 2, 3 videos donde ella se ve así como que está fingiendo que está llorando. Como si estuviera muy afligida, ¿saben? Que, sinceramente, o sea, sí estaban raros. Se veía como que no estaba llorando del todo. Y menos para un dolor que es como perder un hijo. Entonces ella estaba así como, oh, qué triste. Sube 2, 3 videos sobre eso. Pasan 7 días. Y ella ya estaba subiendo videos de ella así, bailando. Ya saben los trends de TikTok. Ella ya salía normal, sin llorar. Ni siquiera cara triste. Y les digo así, bailando. Subió incontables videos de, oh, ahora me compré. Esto, vamos a abrirlo. Y ahora me compré este labial. Vamos a abrirlo. Vamos a probarlo. Como si la niña nunca, nunca hubiera existido. Entonces esto sí estuvo muy raro. ¿Ok? Hasta ahí va el caso. Obviamente, ya empiezan a investigar. Y los forenses se dan cuenta que, pues, realmente la niña había muerto por golpes. Tenía muchos golpes como en el abdomen y demás. Entonces se dan cuenta de que, pues, no fue una muerte natural. ¿Verdad? Concluyen la investigación y ahora sí es cuando toman a la mamá, a Nicola y al novio y se los llevan a la casa dedicándoles como 15 años de prisión a cada uno. Ya después que empezó como a surgir más y más la investigación, los vecinos del departamento donde vivían Nicola y su hija dijeron que, pues, constantemente se escuchaba como la señora le gritaba a la niña. La trataba mal, o sea, la maltrataba seguido, entonces no era como que una cosa de una ocasión y se les pasó la mano con el castigo o con la nalgada. No, no, no. Esto ya era como seguido, seguido, hasta que desafortunadamente le quitaron la vida simplemente porque la niña estaba molestando a la hora de que ellos querían tener como su tiempo a solas. Y ese fue todo el coraje. Después también encontraron mensajes entre ellos dos donde ella, la misma madre de la niña, le decía al novio de que no te preocupes, me voy a deshacer de la escuincla casi casi porque pues no nos deja hacer nada y demás. Y encima salen estas grabaciones que les puse al principio donde se ve que ella ni la toma en cuenta como si le estorbara a la pobre niña que culpa tenía. Afortunadamente este caso sí quedó resuelto, no tardaron mucho, realmente es que no pasó mucho tiempo en la cárcel los primeros días. Si les digo, salió bajo fianza, pero no pasó mucho tiempo en libertad antes de que ahora sí ya la aprendieran bien. Y ahora sí les dieran su cadena de 15 años y creo que al novio le dieron 14 años por ser como un cómplice. Pero pues realmente quien hizo todo gracias a los mensajes que le descubrieron fue ella, su misma mamá que decía me voy a deshacer de la escuincla, me estorba, lo demás. Y obviamente hay un montón todavía de sus videos en TikTok, pero ya son como el resubido del resubido. Esta cuenta ya la quitaron, los videos ya no están, los originales ya no están disponibles. Pues obviamente después de este tipo de cosas TikTok baja las cuentas. Afortunadamente la cuenta ya no existe, pero pues les digo, o sea, estos casos que son reales, ya les he hablado de varios casos que sí son 100% reales, son mucho peores de los que podemos encontrar de gente que simplemente hace contenido por hacer contenido para entretener. Y es aquí cuando entra de que ustedes me dicen todos los casos de internet son falsos, desafortunadamente no es así. Y este caso y muchos otros de los que ya les he hablado terminan así de mal. Ya les he platicado otra TikToker que le hizo lo mismo que le hizo esta señora a su hija, le hizo a su hermana. Otro más donde su papá también los fastidiaba y la hija y su novio fueron y tuvo el mismo fin. Sí, hay muchas cosas así. Lo importante aquí es que todos estos casos de los que les he hablado, todos han sido resueltos, todos han sido de que la gente sí acaba en la cárcel. Entonces, pues bueno, aquí es cuando les digo, puede ser que el 90% de las cosas que vemos en internet sí son creadas para entretener, por lo menos los casos, ¿no? Así como los casos raros y demás, pero sí hay de verdad. Es por eso que de repente cuando sí hay cosas muy extrañas, yo me pongo a pensar, bueno, sí será de verdad o no será, porque pues a lo mejor la gente no puede decir así tal cual, estoy en peligro o me están maltratando o demás, pero lo dicen como de otra forma. Entonces, pues es aquí donde hay que poner un poco de atención. Afortunadamente, todas las personas que vieron los videos de que ella disque llorando por su hija y después actuando normal, pues hicieron reportes de que, oye, qué onda con lo que está subiendo y pues también ayudó al caso. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Como les comenté en Instagram, por ahí les subí una historia diciéndoles que siempre son peores los casos reales que los ficticios o los creados para entretener. No sé ustedes qué opinan, no sé si ya habían escuchado este caso. Esto se dio en el 2020, pero como les dije, no fue mucho como de los que hablamos español, sino más bien de los que hablan inglés. Pero bueno, me gustaría que me dejaran sus comentarios, pues en los comentarios, obviamente. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente. Y pues recuerden que ya estamos con la programación normal de cuatro videos a la semana. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye, bye.